Música Buenos días niños, que el Señor me los bendiga esta hermosa mañana Mis Miltres les ha traído hoy una linda sorpresa niños el día de hoy Pero antes chicos de comenzar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Claro! Vamos a orar chicos Vamos a juntar nuestras manitos, inmediamos nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por este día ¿Ya? ¿Me acompañan chicos? Muy bien chicos, gracias, los papitos también me acompañan, gracias Vamos a orar, Señor Jesús, te damos gracias por este día Te pedimos que seas tu derramando mucha, pero mucha sabiduría y mucha inteligencia para mis niños y mis niñas Que están estudiando desde casa Padre, en el nombre de Jesús, la vida de Dios está en tus manos Y la vida de los padres de familia también ¡Amén! Bien chicos, te oramos Ya le pedimos a Dios por este día de vida Que hoy nos bendiga con muchas, pero muchas bendiciones Ahora chicos, yo les he traído la familia de las vocales ¿Se acuerdan ayer chicos que ya vimos la vocal A? Muy bien, ayer vimos la vocal A Ahora, yo les he traído la vocal E Estamos en la semana de la familia de las vocales Ahora, tengo la vocal E Y yo quiero que ustedes vean aquí niños Si ven la E La vocal E Cojo mi dedito índice y voy a pasar sobre la vocal E Otra vez voy a pasar sobre la vocal E Y tenemos la E de espejo La E de escalera ¿Qué más niños hay con E? A ver, si ven esto, ¿qué es esto? Una varita mágica ¿Y qué es esto? Una estrella ¿Estrella se escribe con E? Sí, muy bien Estrella se escribe con E ¿Qué más se escribe con E? A ver, miren lo que tengo aquí niños ¿Cómo se llama? Muy bien, es un elefante Elefante comienza con la vocal E Elefante con la vocal E Espejo con la vocal E, chicos Escalera con la vocal E Muy bien, a ver, aquí yo les he traído otra cosa Miren, ¿ves? Como elefante comienza con E La vamos a pegar aquí abajo A elefante La imagen del elefante Aquí les he traído otra imagen, chicos Miren, ¿qué es esto? Una escoba La escoba comienza con E Sí, mis Mildred La escoba comienza con E Muy bien Vamos a poner la escoba aquí Todos tienen una escoba en su casita, ¿no? Mis Mildred también tienen escoba Muy bien, a ver Y aquí tengo otras palabras que comienzan con E ¿Sí ven otras imágenes? Miren Tengo la E mayúscula Tengo aquí una estrella ¿Qué más ven, chicos? A ver Muy bien Un espejo ¿Qué más hay ahí? Un erizo Un embudo Una escalera Y una escopeta Chicos, esto es las imágenes que comienzan con la vocal E Ahora, chicos Yo les he traído aquí ¿Sí ven? ¿Sí ven este trazo? Este trazo es de la vocal E ¿Qué vamos a hacer? A ver Yo he traído mi marcador Pero antes, niños De pasar del marcador a la vocal E ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que he traído ¡Brrr! Les he traído un hermoso carrito ¿Dónde vas a pasar este carrito? ¿Mmm? Vas a pasar el carrito en la pista de la vocal E ¿Ya? Pero antes vamos a hacerlo con nuestro dedo índice A ver Saque su dedito mágico Todos, todos, todos Muestre su dedito mágico Eso El dedo índice Y vamos a hacer así Vamos a subir Sube, 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 sube Sube Baja Muy bien, chicos Otra vez, chicos Vamos de nuevo Sube, 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 sube Baja Muy bien La vocal E De elefante De estrella Ahora Vamos a pasar el carrito A ver Miren Miren Como el carrito va en la pista de la vocal E Muy bien Otra vez lo vamos a pasar A ver Sobre la vocal E Muy bien Da la vuelta Da la vuelta Gira, 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 gira Muy bien A ver, chicos La última vez Ustedes también hagan de su casita ¿Ven? Ustedes lo van a hacer desde su casita ¿Ven? Muy bien Ya pasé el carrito sobre mi vocal E Ahora sí estoy lista, niños Estoy lista Para coger mi marcador Y vamos a hacer el trazo Observen, chicos Cómo es el trazo de la vocal E Presten mucha atención Yo lo voy a hacer Miren Coge el marcador Y así lo va a hacer Miren Miren mi dedito Miren mi dedito Cómo coge el marcador Miren, ven Subo, 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 subo Subo la vocal E La E de elefante La E de enano La E de estrella La E de escoba ¿Sí ven, chicos? Ya lo pasé yo otra vez Vamos, vamos, vamos de nuevo, chicos Vamos, vamos Ya me gustó La E Muy bien Salió la E Salió la E Y no sé a dónde fue Salió la E Salió la E Y no sé a dónde fue ¿Dónde fue la E? Fue con su tío Tere a tomarte Fue con su tío Tere a tomarte Muy bien, chicos ¿Sí ven, chicos? Ya realicé el trazo De la E de la E? Así como yo hice el trazo de la E Usted lo va a hacer en su casita Le va a decir a su mamá Que le pongan una hoja grande Y con su dedito índice Primero lo va a hacer Va a hacer así, ven Sube, 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 sube Da la vueltita, da la vueltita Da la vueltita, da la vueltita Baja, baja, baja Baja Y después que haga con el dedo índice Que haya practicado con su dedo índice Ahí sí le va a decir a la mamita Que le dé un lápiz Y usted lo va a realizar con su lápiz ¿Ya? Ahora, chicos Yo le tengo aquí una tarea Miren ¿Sí ven? Esta es la tarea que va a estar en la plataforma ¿Sí ven? ¿Qué va a hacer? A ver Va a pegar un elefante Si no hay un elefante No importa Le dice a la mamita Que puede pegar ¿Qué puede pegar la mamita? A ver Acuérdense ¿Qué cosas se escribe con él? Una escoba Puede pegar una escalera Puede pegar un espejo Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más puede pegar? A ver Puede pegar un embudo Una escopeta Una estrella Hay muchas imágenes Que comienzan con la bucal E Chicos Muchas imágenes Pero yo Como yo tenía este elefante en mi casita Yo lo recorté de un libro Y lo puse aquí ¿Y qué voy a hacer, señorita? Usted le va a decir a la mamita Que le ponga la muestra de la vocal E Y usted va a hacer el trazo Sobre la vocal E Esta es la tarea, niños Para el día de mañana Aquí está la tarea, niños ¿Ya? Esta tarea será revisada En la plataforma de Classroom Chicos Bueno, mis niños preciosos Ayer vimos la vocal A Hoy, ¿cuál vocal? Vimos la E Y mañana vamos a seguir viendo Más vocales, chicos Porque acuérdense Que esta es la familia De las vocales Que mis niños Que el Señor me los bendiga Me los cuide Y que Dios siga derramando Mucha, mucha, mucha Inteligencia Amén Me despido Hasta mañana, chicos Bye